¡Suscríbete al canal! ¡Esto no puede ser! ¡No, no, no! ¡Esto no se hace! ¡Yo no tengo la culpa! ¿Y ustedes? ¿Saben por qué les pregunto esto? Es porque me preocupo con la responsabilidad que tiene el hombre con el calentamiento global. Pero primero, el calentamiento global se refiere al aumento de temperatura del sistema climático de la Tierra, supuestamente generado a gran medida por contaminación y niveles de sodios o dióxido de carbono, expulsados al aire por el hombre que genera un efecto invernadero. Ahora, el efecto invernadero es causando cuando, no sé, el humo de deforestación o de una fábrica, sube a la atmósfera y absorbe el calor que llega a la Tierra del Sol y no le deja volver a salir otra vez, contaminando el aire y causando más calor en el área. Ahora, volviendo a la pregunta del inicio, ¿sobre cuánta responsabilidad tiene el hombre con el calentamiento global? Lamento informarles que según un artículo que se publicó en 2013 por la ONU, o Organización de las Naciones Unidas, el hombre es responsable en un 95% de este gran dilema. Ahora, les pregunto esto, ¿cuántos de ustedes tienen un celular de última tecnología? Levanten las manos, por favor. ¿Cuántos de ustedes les gusta la moda? ¿Y cuántos de ustedes pensaron en comprarse en la Tierra más grande para ver el Mundial? Y así podría hacerles muchas preguntas sobre el consumo, porque mientras más se consume, más basura se hace. Pero ahora les pregunto algo más. Yo tengo parte de la culpa, pero ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.